Usaste a los pobres que tienes atados con dádivas. Usaste a los oligarcas que tienes atados con expedientes. Usaste a las Fuerzas Armadas. ¿A qué pasó? Ya sabemos que tus años en el gobierno te sirvieron para tres cosas, Andrés. ¿Destruir con saña la estructura que mantiene en pie al país como si quisieras tú refundarlo a tu panzona imagen y semejanza? ¿Pactar a la buena o por la mala con los ejes del poder económico, el mediático, el militar y el criminal para apropiarte de los alcances e influencias que solito no puedes tener? Y la tercera, armar el ejército electoral más cuantioso y poderoso del que se tenga memoria a través de la justicia social que acabaste pervirtiendo como las croquetas útiles del bienestar. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth y ahora sí que vamos a escuchar como pocas veces a Brozo totalmente desquiciado. Está nada más decir que se presenta totalmente borracho en su programa, pero eso no es sorpresa para nadie, ni mucho menos viniendo de alguien del frente opositor que sabemos que le ardió hasta la fecha que la doctora Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta y además continuará con la cuarta transformación. Se pone a insultar como pocas veces y además resaltando cómo son racistas y clasistas estos pseudo intelectuales. Este payaso pues no es pseudo intelectual, pero bueno, usando sus espacios, pagando millones y millones de dólares, obviamente Madrazo, lo que representa el PRI, directamente a Latino, Lore de Mola y muchísimos más. Pero Brozo y estos personajes impresentables no se cansan de seguir largando, explicando que siguen atacando al elector que le dio la continuidad a la cuarta transformación. Veremos cómo de manera despectiva y si me van a decir Alberto, ¿por qué presentas cosas donde insultan a todos? Bueno, es que hay que presentarles porque al parecer hay mucha gente que luego olvida que estos personajes impresentables solamente quieren regresar a sus privilegios. Y no, ahorita vamos a ver y escuchar cómo dice que de coqueteros no nos baja a los que apoyamos la continuidad de la cuarta transformación. Es increíble, pero al parecer los del frente opositor simplemente no entendieron en estos seis años que ya se van a culminar con el presidente López Obrador, pues simplemente no se pusieron a chambear y solamente atacar a todo aquello que piensa diferente de ellos. Hay que resaltarlo. Si 35 millones, porque si la doctora estuvo 35 millones de votos, significa que muchísima gente, muchísima gente quiere que continúe y por eso continuará. Y aclaro, si siguen con ese camino, el mismo Brozo, Loret, López Dóriga, Ciro, Chayucena, el frente opositor, Berta Xochitl Galvez, Genia López Rabadán, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano y todo el frente opositor. Pero si continúan como estuvieron, el próximo sexenio, así que el 2030 no va a ser por el 60% que va a obtener lo que es la cuarta transformación. Va a tener muchísimo más y lo van a ver. Pero bueno, vamos a escucharlo, amigos y amigas. El dolor, el ardor que genera Brozo es un deleite. Vamos a ver. Ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas. Vamos a la primera. Pista número uno. ¡Ay, mis chamacos! Los más queridos de mi mí, se los eran. Ya pasó el 2 de junio y es la hora que no se nos destraba la quijada y pues con toda razón. Las pasiones incendian, los amores consumen, la esperanza es caísima, las sospechas carcomen, el engaño noquea, la impotencia mata. Muchos millones acudieron jubilosos a las urnas para votar por la salvación de la vida democrática de México, por un país con contrapesos, rendición de cuentas, por el Estado de Derecho. Pero también a la misma hora y en las mismas urnas acudieron disciplinadamente millones de mexicanos para votar para que todo se quedara igual, para que nada cambie, apostándole su resto a lo peor que se va a poner. Y claro, pues sí, es frustrante, doloroso ser testigos de cómo en la máxima fiesta democrática las tinieblas se van tragando a la luz, aplastándola, mutilándola, dejándola en coma, quizá por décadas. Y Andrés Manuel se ufanaba en su chingada mañanera, decía, los que votaron contra nosotros todavía andan pasmados por los resultados, todavía no se enteran ni de lo que pasó. Y ahí sí, me vas a perdonar, primo del hermano. Lo más cabrón es que sí sabemos qué pasó. Ya sabemos que tus años en el gobierno te sirvieron para tres cosas, Andrés. Destruir con saña la estructura que mantiene en pie al país, como si quisieras tú refundarlo a tu panzón a imagen y semejanza. Pactar, a la buena o por la mala, con los ejes del poder económico, el mediático, el militar y el criminal para apropiarte de los alcances e influencias que solito no puedes tener. Y la tercera, armar el ejército electoral más cuantioso y poderoso del que se tenga memoria, a través de la justicia social, que acabaste pervirtiendo como las croquetas útiles del bienestar. Óyete nada más, al diablo con sus instituciones, abrazos no balazos, separar el poder político del económico. Ya acabamos con la corrupción, las fuerzas armadas regresarán a los cuarteles. Por el bien de todos, primero los pobres. Y la clave de toda la elección, amor con amor se paga. Todas, todas esas arengas que presumían tu verdad y tu diferencia, acabaron siendo las mentiras que te igualan al resto. Pero que te sirvieron para hacerte pasar por la primera víctima del país, el presidente más atacado desde Madero, el más honesto de los políticos, el humanista mexicano, el animador más popular desde Raúl Velasco, y el presidente que logró de manera aplastante la victoria avalada por su propio fracaso. Ya ves, ya ves Andrés, que sí sabemos lo que pasó el 2 de junio, sí Andrés, se llama elección de Estado, tengo hermano. Sí, usaste a los pobres que tienes atados con dádivas, usaste a los oligarcas que tienes atados con expedientes, usaste a las fuerzas armadas atándolos con negocios, usaste al narco atándolo con abrazos y territorio, usaste al miedo, que siempre te viene como anillo al dedo. Sí, sí te dijeron, ¿no?, que asesinaron a más de 35 candidatos durante el proceso electoral, ¿verdad? Bueno, felicidades por tu éxito, primo hermano, tu éxito que te tiene tan feliz y tan orgulloso. A nosotros, ese mismo éxito, a nosotros nos costó la república y el futuro. Por favor, no, no te vayas a agüitar, nosotros resistiremos. Resistiremos, ¿sabes que lo haremos, verdad? Mírame a los ojos, Andrés, nosotros vamos a resistir, ¿ya te diste cuenta? Ya te diste cuenta, Andrés, cómo funciona la chingada vida. Sí ganaste, sí, ganaste cabrón, primo hermano, pero ganaste igualito que como alguna vez te ganaron a ti. Ganaste reviviendo el hay gasido como hay gasido. ¡Felicidades! Chica, ese broso, el hay gasido como hay gasido. Mira, igual, exaltando, te das cuenta cómo estos personajes, estos delifachos, al parecer, tienen, parece que tienen un guión establecido en lo mismo. Porque me gustaba cómo dijeron que voto por voto, casilla por casilla, cuando vimos que en el caso contra Felipisto Calderón, que inclusive Vicente Fox, luego aclaró que él sí intervino en las elecciones, pues fue menos de 1% porcentual. En este caso, la doctora Clara Sherman le llevaba más de 30 puntos, de hecho, terminó en 32 puntos. Entonces, te das cuenta hasta dónde llegan estos opositores inventándose historias lamentables, inventándose cosas que no existen, como esos golpes de estado. Yo le diría, y le invitaría a Broso y a todos los que lo dicen, que presenten las pruebas. Porque me parece lamentable y triste, croqueteros, es un vocabulario que tienen en el frente opositor, no solamente Broso, todos estos clasistas y racistas, y que luego no entienden por qué se les pega la paliza, porque lo que ellos piensan, esos minúsculos que fueron las puertas, que realmente quieren el pueblo mexicano, no que como estos que ya terminan haciendo el ridículo, de estos tipos de personajes, entiendo que me van a decir, oye Alberto, pero es que realmente Broso, pues está bien tomado, y se da, te das cuenta, o por poco, inclusive las palabras se le traban, porque no, ahora sí que el papel de payaso, pues eso le resalta, de hecho luego se puso a cantar, si quiere avisarlo, están latinos, y siempre es bueno revisar este tipo de informaciones, pues para reírte, para ver hasta dónde llega, hasta dónde llegan estos opositores que se hincharon de dinero durante gobiernos anteriores, pero que ahorita, que al fin ese dinero está asignado a la gente más necesitada, pues se encabronan. Por último, para finalizar, y lo reitero, al parecer los opositores dicen que los volvieron clientelares, los volvieron croqueteros, el darle programas sociales a la gente, y lo he dicho muchas veces, y lo vamos a ir diciendo, ¿por qué no vas a cacarear un programa social que tú creaste y elevaste el rango constitucional? Y repito, el frente opositor, los diputados, y así que lo dicen las pruebas, me remito, revíselo, todos los diputados del Partido Acción Nacional, votaron en contra de los programas sociales, eso no se les va a quitar, y no se nos tiene que olvidar, porque recuerda que luego salen a mentir, como hizo Berta Xochitl Gárvez, que un día decía una cosa, luego decía otra, y bueno, ya dice que es su mismo personaje, el títere de Claudio González, pues no funcionó por esa forma. Pero hemos dicho, los opositores son buenos, y realmente son necesarios, más bien, son necesarios y algunos se salvan, pero realmente tienen que velar por los intereses del pueblo mexicano, para que puedan subsistir, ya veo, me perderé, ya desapareció, está próximamente el PRI a desaparecer, porque el PRI tuvo menos votos que Movimiento Ciudadano, así que imagínate, y cuando sigue el Partido Acción Nacional Conjunto, la mano del PRI, no dudes que también podría desaparecer, entonces, póngase a chambear, realmente es necesaria, una vez sí que una, unos opositores, que puedan aprobar reformas que beneficien al pueblo mexicano, y de esa forma van a tener cierta credibilidad, que obviamente, pues casi 100 años se les cabecharon, la realidad, pero si siguen desde ahorita, que están empezando a parecer como fue con el presidente López Obrador, que todo era malo, y pues el pueblo mexicano no es ciego, y realmente se informa a otros medios, por medio de internet, no necesariamente ya no te informas con los medios tradicionales, que se pasan diciendo mentiras tras mentiras, pues por eso quedan en el ridículo, y lo repito, cuando sigan con esos pasos, el 2030 continuará la cuarta transformación, pero la distancia todavía sea muchísimo más abismal de lo que fue esta vez. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí la mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube no le recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente de Chayomédeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, un sobrancísimo espacio, y nos vemos en la próxima.